Cumbia de sal, humor junto al mar Un golpe de tambor se escucha junto al mar No suena muy profundo hacia la inmensidad Un golpe de tambor se escucha junto al mar No suena muy profundo hacia la inmensidad Cumbia de sal, humor junto al mar Cumbia de sal, humor junto al mar Cumbia de sal, humor junto al mar Cumbia de sal, mor, junto al mar Cariño, para mi gente Un golpe de tambor se escucha junto al mar Presiona muy profundo hacia la inmensidad Un golpe de tambor se escucha junto al mar Presiona muy profundo hacia la inmensidad Cumbia de sal, mor, junto al mar Cumbia de sal, mor, junto al mar Cumbia de sal, mor, junto al mar Cumbia de sal, mor, junto al mar